TASOS 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 es el resultado de muchos años de trabajo en Sacata buscando una variedad de más ciclo que nos viniese a complementar las ya de por sí dificultosas recolecciones de final de enero y febrero. Es una variedad sin antociano, altamente resistente a las bajas temperaturas. La planta es compacta y de puerte muy vertical. La pella de color azulado muy abovedada y muy firme, muy pesada. Sin duda, TASOS es una variedad ideal para escalonar las recolecciones de centro de invierno con mucha calidad y con alto rendimiento. TASOS es una variedad para trasplantar en octubre en Murcia. Tiene un ciclo de 110 días y también hay que destacar la fácil recolección. En dos pases nos la llevamos. TASOS es una variedad que recomendamos ponerla en mesa y nunca en llano. Debido a su compacidad y a la verticalidad de las hojas, se pueden incrementar las densidades de plantación, elevando los rendimientos. TASOS es la variedad que más rendimiento da para las recolecciones de febrero. TASOS para el Valle del Ebro los recomendamos para los trasplantes de septiembre, para alargar la campaña de recolección de invierno con mucha calidad, con un elevado rendimiento. Y sobre todo, un punto añadido que tiene es el alto rendimiento en fábrica, en el procesado. Un número muy elevado de floretes y de un tamaño muy interesante para la industria. TASOS, la apuesta de sacata para el centro del invierno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!